Que no me dejarás caer, que me sostendrás, que aunque afligido y triste esté en mí tú pensarás Que cuando pases por el fuego no me quemarás, que las aguas no te anegarán, pues tu brazo fuerte me guiará Que todo obra para bien, que todo sufrirá, que nada es imposible y que nada te faltará Todo eso has prometido y yo sé que cumplirá, pues sus promesas son mi fuerza y mi consuelo Por eso en ellas te espero, tú nunca me dirías aunque pase la tierra y el cielo Eres un Dios verdadero, y aunque ahora no te veo, si lo dices tú Señor, yo te creo Él nunca me ha fallado, Él nunca me ha mentido Y lo que ha prometido, Él siempre ha cumplido Yo lo sé, lo he vivido, lo creo y lo digo en mi vida, tú eres real Tus promesas son mi fuerza y mi consuelo Por eso en ellas te espero Tú nunca mentirías aunque pase la tierra y el cielo Tú eres un Dios verdadero, y aunque ahora no te veo, si lo dices tú Señor Yo te creo